Bienvenidos a Lo Foque Sin Censura, una de las entrevistas que más disfruto, énfasis Luis, el hombre de las mil virtudes, ex violador de Conejo, ex, ¿cómo se llama? El comendador de Chica da Silva, ex Mario Cimarro, un dato, antes de iniciar esta histórica entrevista, el primero a Lo Foque Sin Censura te lo realicé a ti, esta sección se abrió contigo, se estrenó contigo, tiene que darme un porciento de cada entrevista que genere por eso. Tú seas Sara, no sabes tanto, coño. Bienvenido hermano. Encantadísimo, men, ¿qué tal? Mucha paz, disilumbras paz tú. Sí, sí. Ese cambio de vida, énfasis tuyo, ¿cómo surge, hermano? Yo creo que el cambiar como el, no sé, la paz vino como después de cambiar, no sé si la letra, no sé si después de que cambié alguna cosa, no sé, pero como que, como que cambié alguna cosa, no sé, eso fue algo como repentino. Tú, tú, tú rompiste un paradigma a nivel de los urbanos en República Dominicana. Tu lenguaje en un momento muy claro, tocaste temas en un estilo y una forma muy clara que metía miedo eso. La canción, por ejemplo, Yelvio y Perico, así como, de una manera tan cruda. Crudo. Eh, pajaríamos, ¿cómo se llama la canción? Mariconiemos. Mariconiemos. Crudo. Eh, John Piado. Mamagüevo. Un tema que tú, el intro, tú escuches el intro. Yo lo que quiero meterme, ah, la mamagüevo. Sí, tú, tú escuches el intro de esta canción y te dices, bueno, qué pieza, una pieza, coño, de Rubén Blay. Sí. Cuando entra esa vaina, ella, mamagüevo. Y tú, Dios mío. Me gusta mucho. Sí. Entonces, también, eh, tu, tu estilo, eh, de ropa, la imagen, todo eso. O sea, tú, tú no tenías parámetros. No, la ropa yo siempre he sido, eso yo no lo he cambiado. Y el asunto. Pero en ese momento fue algo innovador. Sí, 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 fue innovador porque, ejemplo, eh, yo vine, yo fui el que comencé con el asunto de los disfraces. Antes, fui, no sé si tú recuerdas que yo fui vestido de Robin a Sábado Otro Ordinario. Sí. Eh, yo andaba en chancleta, el doctor me lo criticaba mucho, el asunto anda en chancleta, tú mismo me lo criticaba. Y ahora mismo ustedes los dos andan en chancleta. Sí, pero nosotros no somos. Deje su cotorra. No somos artistas. Deje su cotorra. Eh, cantante y vaina. Deje su cotorra. Deje su cotorra. Eh, entonces, eh, en esos tiempos yo hice muchas cosas, sí. Y el asunto de la, también de defender el asunto de la, de la, de las letras, del contenido. Yo decía que, que cada quien tiene la, el derecho de expresar lo que quiere en una canción. También, que en esos tiempos fue cuando yo tiré abuso de poder, la revolución. Sí. Eh, etcétera, etcétera. Yo tiré muchos discos, así, muchas protestas. Sí, sobre eso. Eh, eh, rompiste, viajaste. Sí. Varios países con este estilo musical. Claro. Eh, hiciste dinero, pero de un momento a otro abandonas. ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo renuncias a eso? El asunto del abandono, yo estaba en Estados Unidos. Yo tenía, yo en esos tiempos fue que yo tiré engorilao. Uh-huh. Yo tiré engorilao pegado full, full, full. Pero ¿qué pasa? Yo soy una persona muy observadora. Yo tenía tiempo diciéndote a ti, diciéndole al doctor y a varias personas sobre el asunto de las asociaciones de DJs. Yo venía diciéndole que, que ese, que, que se estaba negociando mal con ese, con ese tema de las asociaciones en el asunto de variados entre otros negocios. Y yo venía observando muchas cosas. El asunto del mismo contenido de las letras mías también. Fueron muchas cosas que yo en Estados Unidos, antes de yo pisar a República Dominicana, ya me habían tirado, si mentiste, si mentiste, como 28 DJs para celebrar su cumpleaños. Y, y pasó una fiesta de que se yo quién y una fiesta de una vaina. Un sinfín de cosas. Que cuando yo comencé a leer todo esto, eh, y comencé a ver que fulano, que fulano tira un variado, fulano todo esto. Yo comencé a ver toda esta vaina, que ya yo venía diciendo hace tiempo que había que cambiar y modificar algunas cosas. Todo eso, ya yo venía trabajando el asunto digital, no tan como ahora, pero sí venía como tanteando un poco, viendo cómo era que lo iba a hacer. Porque ya yo estaba viendo cómo la cosa se estaba manejando. Y con engorilaos pegados, recuerdo que yo le dije al doctor que yo cuando viniera al país, yo no iba a tocar más eventos. Le dije, yo no voy a tocar más eventos. Incluso le dije al doctor, doctor, mira a ver lo que tú vas a hacer. Yo necesito que tú te vayas para Colombia, para cualquier otro lado y yo te voy a pagar, te voy a dar capital para que tú te capacites, porque ya yo no voy a trabajar la música de la misma forma. ¿Por qué? Porque al final, eso es como que estamos en un barco y llega un límite donde tanta capacidad de personas, el banco se va a hundir. No sé si tú me entiendes. Entonces, ya yo vi que había mucho forcejeo, que había mucha carga, que había muchas complicaciones, mucha gente queriendo bucas, mucha gente queriendo esto, mucha gente sintiéndose dueño del talento del artista. Entonces, yo noté tantas cosas que yo dije, no, yo no puedo. Seguí en esto. Ok, dejé de percibir muchísimo dinero, pero tú sabes que yo no soy un tipo desorganizado económicamente. Dejé de percibir mucho por una parte, pero tampoco yo no iba a estar dándole vuelta tampoco a República Dominicana entera y a los fanáticos que siguen el género de República Dominicana en otros países. No me iba a mantener dándole vuelta en círculo y círculo y círculo y tocando allí y arrácame el izquierdo dream y pícame un dream. Tú sabes, como ese círculo ya, como que yo decía, no, pero es que esto no es ese artista, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero tampoco, Tadi, que dependiendo de que yo tengo que tocar allí, ni que yo, de que todo el que me quiera ver tenga que ir allí y allí y allá y maracuyá. Eso no es así, porque yo crecí viendo artistas. Tú anunciaste en varias ocasiones de que venías de manera mundial, que ibas a romper en un sinnúmero de países. ¿Ha llenado tu expectativa real? Claro, claro, tú lo sabes. Yo hago millones de pesos sin pisuna tarima. Sí, no, pero me hablaste de visitar muchos países. Ah, de visitar. Yo frené las giras. Yo tenía giras en diferentes países. Tenía una gira en México, una gira en Ecuador, una gira en Colombia. Tenía una gira en... Tenía una una segunda gira en Argentina, la cancelé y tenía otra en El Salvador. Y también la cancelé. Y en esos tiempos la cancelé por un conflicto que se me presentó con unas personas. Y en esos tiempos yo tenía una lucha conmigo mismo sobre el asunto del contenido de las letras también. Entonces yo dije, no, yo voy a trabajar mejor mi contenido de otra manera y después cuando yo suba voy a trabajar de otra forma. Porque también con el asunto de las giras, tú sabes que eso es que de las giras, yo tengo ejemplo un precio. Pero tú sabes que no, las cosas no es como normalmente se pintan. Tú ves que un artista te dice, un urbano entre comillas te dice a ti, me fui de gira y toqué qué sé yo cuántos miles de fiestas, tú sabes. Sí. Pero realmente eso no es lo que yo quiero en ese nivel porque ejemplo, esa persona ejemplo se fue y tocó ejemplo por 1.500 dólares, ponle. Pero ese no es mi enfoque. ¿Entiendes? ¿Y cómo se logra cobrar miles y miles de dólares? Como yo estoy trabajando. Sin pasar el centro. Como yo estoy trabajando, ya yo lo pasé el centro. Tengo que seguirlo pasando. Ya yo lo pasé. Tú lo pasaste en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. Sí, no, ya yo el centro lo pasé. Ya yo no tengo que seguir ya dando vuelta en circo. ¿Te volviste conformista fue? Yo no soy conformista. Es que yo vengo haciendo millones de pesos desde antes de hablar con música, como yo siempre lo he dicho. Ya yo dinero evito yo mucho. Y antes de yo pensar, lanzarme como artista, la persona que se sentó conmigo en mi oficina y me dijo, vuelve a hacer música, que me conocía que yo hacía música desde niño. Esa persona se sentó en mi oficina y yo comencé a hacer música nuevamente, luego de que esa persona se sentó a hablar conmigo, pero ya yo estaba haciendo millones de pesos. Es decir que no es que yo sea conformista, sino que yo estoy trabajando la música como se debe. ¿Entiendes? Sí. La manera correcta de trabajar la música es como yo lo hago. Yo no me puedo volver loco. Aquí cualquier urbano se turba de que el sonido, porque aparecen dos o tres carajitos que le ponen 50 mil frutas y eso a cualquiera lo turba. A mí no. Tú sabes por qué. ¿Quién carajo eres tú? 50 mil personas que me dejan un comentario, 50 mil haters que yo no lo conozco. Yo no te conozco. Tú puedes comentar lo que tiene. ¿Nunca te han afectado los comentarios? No, es que a mí no me afecta, porque lo que me critican son gente que tienen menos que yo y que yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo me puede afectar un comentario de una persona que yo no lo conozco y que está haciéndole comentario o haciéndole crítica a una persona que para esa persona es inexistente? Tú sabes, el hater. O sea, tú me criticas. Ok. No, énfasis. Tapie. Ejemplo. ¿Pero qué tienes tú? Tú me estás entendiendo. O sea, yo creo en que yo soy feliz con... Tú eres feliz con algunas cosas. Yo soy feliz con otras. Quizás lo que a ti te hace feliz a mí no me hace feliz. ¿Qué te hace feliz a ti? Ser como yo soy ahora mismo y estar como yo estoy. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú eres? Feliz. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿La rutina? Yo, mi vida. Sí. Yo paso desapercibido. Yo no tengo... Antes yo tenía ejemplo la tajó. Ya yo no tengo di que... Ya yo no tengo di que vehículo así. Yo... A mí me gusta pasar desapercibido. A mí me gusta di que si yo llegué a un sitio... Si yo me parqué a un sitio, la gente no diga, mira énfasis di que di que... Énfasis, llegó en el helicóptero. No, a mí me gusta que no se sepa que soy yo. Tú me entiendes. A mí me gusta irme para la piscina con mis hijas. A mí me gusta jugar a básquetbol. A mí me gusta jugar a PlayStation. A mí me gusta ver anime. Tú sabes, yo... La vida que yo vivo es la vida que a mí me gusta. A mí me gusta la relación pacífica. A mí no me gusta el sonido. A mí no me gusta el alboroto. A mí no me gusta ni siquiera la música alta. Ahora, yo le doy a mis fanáticos, no a los fanáticos rátanos. A mis fanáticos yo le doy lo que yo tengo para dar, porque esa es otra cosa. Yo no te voy a dar a ti lo que tú quieres escuchar. Yo te doy lo que a mí me gusta. Y si aparecen diez personas que no le gusta lo que a mí me gusta, pues lo siento. Pero es lo que a mí me gusta. Defíneme un fanático rata. Un tipo que está sin oficio. Es que... Un tipo sin oficio que está criticando y opinando y metiéndose en la vida ajena. Un tipo que te quiere corregir a ti. Que te quiere corregir. Ejemplo, a los foques. Tú tienes que hacer tu diligencia. Un tipo que no tiene, oye, ni siquiera un aire en su habitación. ¿Qué? A los foques, tú tienes que ponerte para lo tuyo, que tú como que no estás sonando como antes. Estás al lado. Tú como que no estás en lo mismo. Tú sabes, un tipo que te está diciendo a ti, oye, al núcleo, tú tienes. Pero tú no puedes decirle lo mismo para atrás porque tú no lo conoces. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando tú mides, que una persona te toma un segundo de su tiempo para criticarte, para hacer el ridículo, ya eso es un fanático rata que mejor se puede ahorrar la crítica, mejor ni escribiéndote y dejándote de seguir o no comentándote o haciéndote de cuenta que tú no existes. No sé si tú me entiendes. O sea, si tú me vas a criticar, crítícame por algo con lógica. Tú sabes. Y aún siendo algo con lógica, mejor ahorrate el perder el tiempo con tantas cosas productivas que tú puedas hacer con tu tiempo. No sé si tú me estás entendiendo. Le paran mucho los artistas aquí, los colegas tuyos, a los fanáticos, a los comentarios. Pero claro, claro, eso está feo. Sí, aquí yo, tú sabes que yo siempre me mantengo observando y hay carreras de artistas que se ven desesperadas por eso mismo. Sí. Porque se inclina, sí, porque se inclina mucho en la, mira, el mayor, yo, yo, a mí me gusta el personaje del mayor. Estás rompiendo de nuevo ahora. ¿Con qué? Con, con cuando tú eras chiquito. Yo personalmente, sin ofender, y mira que el mayor fue uno de los artistas que más me recomendó a mí no hacer lo que él está haciendo ahora y el tipo de música que él está haciendo ahora. Y uno de las, tanto el mayor como otras personas fueron de las personas que yo como que tome en cuenta para cambiar algunas cosas. Sí. Pero el mayor se ve un poco desesperado. Sí. Entre otros. Sí. Entonces, cuando el fanático ve esa desesperación en un artista, el fanático se iguala. Tú me entiendes. Ahí entran los fanáticos ratas que comienzan a hacerle críticas al artista, comienzan a tratar de hacerse sentir y hacer comentarios, críticas estúpidas. Si el mayor, el mayor, como tiene ejemplos, entre otros, yo soy el mayor, yo tengo los míos, yo estoy estable, yo vivo cómodo, yo vivo. Ah, mira, el mayor no me gusta esto. Ignora. Ah, váyese a la mierda. Ah, mira, váyese de ahí. Tú me entiendes. Porque qué importancia me puede dar a mí. Tú, si yo sé que yo estoy bien. Y esos fanáticos así que joden, ¿no entiendes tú que si hay un fanático que está como a las elecciones, indeciso, jala para el lado negativo? Que se vaya para el lado que quiera, pero no tiene que estar jodiendo, no tiene que joder. Tantas cosas importantes que hay en este mundo, tú tienes que estar perdiendo tu tiempo poniendo una fruta en internet. En serio. Tantas cosas productivas que tú puedes hacer con tu tiempo y con tu vida. Tú tienes que sacar de ese tiempo productivo que tú puedes dedicar para otra cosa. Tú tienes entonces mejor que hablar disparate de otra persona. No, no hay música mala. Hay manifestaciones culturales. Lo aprendí con el tiempo. Bueno. He hablado de un artículo que dice que no hay música mala. Me lo compartió Alberto Vargas, Radical Total, de Ritmo 96. Entonces, él explica, bueno, el artículo explica que hay diferentes gustos musicales. Claro. Lo que es bueno para ti, el malo para otro y viceversa. Lo mismo que te dije al inicio. Entonces, sí existe un estándar musical que con el tiempo se ha forjado y se ha formado. Entonces, esto es portable y esto es, esto es, este tipo de música es muy sectorial o muy típica de este país. Un ejemplo de un arco corrido, que eso es para allá, para México. Eso corre para allá, aunque gusta en diferentes países. Pero eso es algo de México. El vallenato es colombiano. Hay música para allá árabe, para la India, por eso. O sea, cada país tiene como su manifestación cultural. Pero cada país también tiene un artista que rompe el parámetro y puede exportar su música a diferentes culturas. Por eso hay un parámetro que dice este tema sí, este tema no. ¿Por qué es tan difícil a los dominicanos, a los dominicanos, a los urbanos? La música con cierto grado es importable poder aquí hacer que el público acepte y la misma difusión y todo. Pero tú me estás hablando de aquí. Sí, de aquí. Porque lo que pasa es que aquí la música buena, tú me estás hablando, música exportable que se puede comercializar bien. O sea, lo que pasa con el asunto de la música de calidad, aquí tú sabes que normalmente de 100 fanáticos hay 60 fanáticos que le gusta más el tucutún, 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 ¿entiendes? Entonces al haber 60 fanáticos que le gusta más el tucutún, 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 resulta más complicado tú colocar una música de calidad. O sea, por eso lo que yo hago es, yo trabajo la música en otro país, la trabajo fuera, que sería lo correcto. O sea, si tú quieres, ejemplo, colocar tu música en otros, en otras, en aguas extranjeras, lo primero que tú tienes que hacer es, como tú sabes que tú tienes la mayoría de lo de tu país en contra, lo que tú haces, que mejor tú haces tus colocaciones por otro lado y trabaja para los que sí apoyan tu música en tu país, ¿me entiendes? ¿Y cómo se identifica eso, mano? No, realmente lo que yo hago es, yo tiro mi música, hago mis comercializaciones de lugar y... La data te lo da, la data te da el apoyo, la data de la canción, la data, la base de datos, de tal país, de ciudad... No, no, tú sabes que yo... ¿Está cruzado? Tú sabes que nosotros tenemos la... ¿Está cruzado? Sí, no, me crucé ahí, sí, porque cuando tú me estás hablando de la data, yo dije, mierda, data, data... Yo tiene la data del proyecto, yo dije, ya, Lessi, por ahí es que yo iba, ya... Está hueliendo, ¿eh? No, no, tranquilo. No, y si yo hubiese estado hueliendo, papá, el género tuviera un file, en mi tiempo, ay, 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 me hubiese gustado de verdad. Sigue me diciendo la comercialización, yo sé que te gusta hablar de eso, pues sigue hablando de la comercialización. Mira, sí, esos son los temas. Mira, no, me gusta, me gusta hablar de la cosa que... Mira, no, es como yo te dije anteriormente, como te estaba diciendo hace unos minutos, o sea, la persona aquí tienen... ¿Por cuál día tú comercializas la vaina? ¿Para otros países? Digital, Spotify, Apple Music... Sí. Mayormente yo me inclino más en Spotify y en Apple Music, más... ¿Más que YouTube? Sí, más que YouTube. ¿Por qué? Porque no cualquier persona tiene Spotify, y no cualquier persona tiene Apple Music, o paga una suscripción en iTunes. Entonces, cuando tú logras alcanzar cierto público a nivel digital, esos públicos son un poco más fieles. Aparte que son un poco más fieles, ahí es difícil tú encontrar a un fanático, Rata. O sea, un fanático que paga... Que paga una mensualidad en una plataforma digital, aprecia más la música que el que le dan todo gratis. Un millón de veces porque está pagando. O sea, y aparte de que está pagando por un servicio consecutivo, por un servicio el cual... Continuo. Continuo, esa es la frase correcta. Por un servicio continuo. Aparte que está pagando, tú sabes que normalmente cuando tú trabajas con locaciones, yo trabajo con locaciones fuera del país, mayormente uno hace inclinaciones en ciertos países en específico. Sí. Entonces, en esos sitios como que el que consume X música, me gustó esta música, bien. No me gustó, pues no la tengo en mi playlist. Tú me entiendes, no tan con esa estupidez de que... Fulano esto, fulano aquello, no. Eso es... Si me gustó para mi playlist, no me gustó. Fuera de mi playlist, punto. O sea, no me gusta esto de ti, pues no tengo por qué dirigirte la palabra. Me gusta tu forma, sí, pues vamos a hablar. No sé si tú me entiendes. No hay que estar ofendiéndose, ni estar hablándose tanto disparate, ¿me entiendes? ¿Cómo tú ha armado la canción Lento? ¿Cómo surge? ¿Ese es tu gran éxito? Sí, Lento, sí. ¿Ese tema te limpió? ¿Cómo surge esa canción? ¿Cómo te llega esa idea? No, a mí me limpió Lento, como Shakira, Tra Tra. ¿Verdad? Sí, pero Lento es tu palo. Va a forzar. No, yo te estoy diciendo lo que hay. Va a forzar. Es que son los números que hablan. Lo que hablan es el dinero el que habla. En el caso de Lento, eso fue un día que yo estaba en el estudio donde dije Alexis. Sí. Y había una persona, yo estaba montando un disco con otro artista, con el contable. Yo estaba allá. Y yo había montado un rap con el contable. Y yo le dije al contable, mira contable, tú sabes que lo mejor es inclinárseme los ritmos. Porque que tengo una dicoteca, no está escuchando gente hablando lo que quiere el ritmo. Entonces él me dice, no, tú sabes, estábamos como hablando ese tema. Y le dije, mira, te voy a enseñar cómo se pega un disco. Voy a hacer este disco y te lo voy a colocar para que tú me entiendas. Entonces yo monté ese disco de una vez. Y él pensaba que era relajando el disco. Y Alexis me dijo, de verdad, loco. Digo, claro, loco, ese disco yo lo voy a pegar. Chequea, porque cuando a mí me da para pegar un disco, yo lo coloco. Y así mismo fue, así mismo suyo. Entonces yo, vamos a darle. Entonces, cuando tuve el disco, cuando salió el estreno de la canción, antes de salir, yo le dije, observa cómo del 100%, el 75% de fanáticos de aquí van a carociar el disco. Ahora chequea lo que yo voy a hacer. Y cuando yo tiro el disco, todo el mundo comenzó a hablar. Parece disparate, canky, igual que Mozart, qué sé yo quién. Y hablando un sinfín de disparate. Entonces yo dije, esto era lo que yo estaba esperando. Eso pasó con la canción. Con la canción de, no, no, eso sucedió con tu MM de Chelo Cha. Eso mismo sucedió. Le dieron ese tema, mano. Yo agarré y dije, ok, ese es el problema. Bueno, como el profeta no tiene honrado en su propia tierra, pues vámonos para tierras extranjeras. Entonces comencé a comercializar y tengo muy buena aceptación a nivel internacional. Dije, bueno, pues déjame comenzar a hacer las cosas como se tienen que hacer, a ver qué tal. Y comencé a invertir en otros países y me dio un sinfín de más resultados. Ahora, aquí, ejemplo, yo hago colocaciones, pero a nivel digital, que los que perciben la colocación, ejemplo, yo tiro el disco en YouTube, pero mayormente el que trabaja más el asunto de las tiendas digitales, más los que tienen suscripciones, más perciben como que más las cosas, digo yo. No sé. Una vaina. De al revés, ¿qué te está llamando la atención musicalmente? ¿Qué te gusta? ¿Le da seguimiento al género o tú te haces de la vitagola? No, no lo doy seguimiento yo. ¿Tú no le das seguimiento? No, para nada. O sea, ¿tú no escuchas a nadie aquí? No. Ya, a nadie. Ya, tú relajo. No, es que no puedo estar escuchando a nadie, a los foques, porque es que... Esto está descontrolado y hay demasiada gente estúpida, loco. Entonces yo no puedo tener eso, loco. No, no, ahí entro en el tema de los fanáticos, que, ¿sabes? Pero en el tema de los artistas, hay demasiado... Demasiado apirante a atracadores en el género y vaina. Hay demasiada vaina como que yo no comparto. Demasiado apirante a atracadores. Apirante a atracadores. El género no parece... El género está bien, pero lo que pasa es que hay cosas que yo no las comparto. Entonces ya yo mejor ni hablo. Entonces yo lo que ni opino, ni me meto, ni me relaciono, ni hablo. Y dejo todo el mundo con su sicariato y su asesinato en la canción. Y que yo la muevo por todos los lados. Y le doy yo mejor, sigo mejor en mi muñequito y mi Cardi B y mi perreo y mi vagina. Porque es que el género está complicado. Hay buenos talentos nuevos. Pero hay una ola de nuevos talentos y de fanáticos nuevos que crecieron escuchando a la generación, tanto mía como de químicos, etc. Que, ¿sabes? Como que no, no sé. Como que no, no, no. Eso como que no sé. Ahora para tú caer en gracia una gente, tú tienes que decir en verdad, en verdad. Entonces, tú sabes, tiene que estar... Tú estás claro que nosotros lo que... Manito, yo lo que te puedo picotear, ya, ya, agarrate. Entonces como que yo para caer en gracia a 60 carajitos, yo no tengo que estar, tú sabes, de que el más asesino, el más... No, yo no puedo, ¿no? ¿Qué extrañas tú? ¿De qué? Del género, de la música. Urbano. Sí, ¿qué tú extrañas? ¿Etrañas algo tú? ¿Es de aquí? Bueno, realmente nada, porque mira, yo en diciembre pasado, yo dije que iba a aceptar 30 eventos. Y acepté 30 eventos. ¿Y cuánto hiciste? Tú estás loco. Desde que yo toqué el primer evento, desde el segundo evento, yo nada más me quedé con ocho, con ocho específicos. Yo no puedo, yo no puedo, porque es que el negocio aquí está muy complicado. Aquí, tú, ¿cómo es esto? Aquí, los artistas se venden... El artista tiene un precio de 100 mil pesos. Entonces, un tipo en una discoteca, le dice al artista, que él le va a dar... El tipo de la discoteca le pone el precio al artista. Le dice, no, yo te voy a dar a ti, te puedo dar 40. Pero, ¿cómo 40? No, porque tú supiste que los fulanitos tocaron aquí más pegados que tú y tocaron en 15. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay como una desvalorización. Hay un desprecio. Aquí hay un... Hay conflicto hasta con eso. Entonces, eso está... Yo, yo, nada. Pero yo creo que nada. ¿Tú, tú, se te ha negado algún artista contigo para grabar? ¿Con colaboraciones? Sí. Dice que negase, que yo no grabo contigo. O sea, que tú le pediste ayuda o le dijiste, quiero colaborar, y se hizo el loco. Sí, me ha pasado. ¿Quién es? Me pasó con Farruko. Me pasó, recuerda que yo estaba en el estudio con Arcángel y no se dio la colaboración. Me pasó con... Ñejo y yo teníamos una colaboración. Hablamos eso en Miami. Y al final no se dio. ¿Con quién más me pasó? Con... Jaibe. ¿Con quién más? Yo creo que con ellos nada más, creo. No sé, creo que con ellos. Pero después creo que con más nadie. Y al final, como quiera está bien. O sea, yo no tengo de que... Si la cosa no se dieron, quizá fue por algo. Tú sabes. No implica que después no se puedan dar. Si no se dieron, fue porque ese no era el momento. Tú sabes. Y quizá después... Tú sabes. No sé. Pero quizá no era el momento. Y vaina. Porque yo tengo contacto, ejemplo, con Calle 13. Y nosotros hablamos de una colaboración. Y yo le dije, más adelante yo quiero hacer una colaboración contigo, pero... Yo siento que tengo que... Tengo que hacer algunos reajustes para yo hacer una colaboración con el ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Cómo reajuste? Sí, porque yo quisiera hacer una colaboración con él, pero en otro web. Yo tengo convicciones personales y no me gustaría hacer algo con René ahora. Pero sí, yo sé que... Más adelante yo sé que es muy posible que nosotros hagamos una colaboración. Es muy, pero muy posible. Eso sí, yo sé que es seguro. Tú hablaste de lucha interna ahorita, con eso de las letras y eso. Háblanos un poquito de eso, de la lucha interna con las letras. No, la lucha interna era por el asunto de que... Tú sabes que en aquellos tiempos yo estaba con el doctor, el doctor me hablaba de la picada, me hablaba del cheleo. Yo nunca he sido un tipo de cheleo. Y el doctor fue que me llevó al terreno que él entendía que era el correcto. Que era ejemplo... Vamos a hacer dembow, el dembow para matar. Tú sabes, azoné las cinco esquinas de RD, matando, énfasis, acelerado, desacatado, todo el mundo ha vuelto loco. Tú sabes, y vamos a pautar allí, vamos a hacer esto allí. Tú sabes, con el doctor yo cambié muchas cosas que yo no estaba de acuerdo a cambiar, que yo no quería. y yo tuve que fluir y hacer muchos cambios que yo no quería ni estaba de acuerdo, pero tuve que hacerlo, tú sabes, y dentro de ellos está el mismo tema, ejemplo de la letra. El doctor no era muy amante a la letra explícita, ni nada, pero al final él vio que era una realidad. Tú sabes, entonces, ahora mismo, yo tengo disco explícito, que si yo mañana digo, déjame pegar un disco, explícito y no explícito, yo aquí lo pego, feo, aquerosamente, yo tengo un disco explícito, mi hermano, yo tengo drogas. Sin el apoyo del DJ, puedes pegar tú una canción. Sin nadie, muchachos, yo necesito, pero tú sabes que yo estaba en otro güey, y es que yo tengo, hay DJs que me apoyan, y hay DJs que no, y los DJs que no me apoyan, a mí me importa una mierda, yo lo digo, claro, eso aquí, que están con una lambonería con gente, yo no tengo que estar lambiéndole a nadie. Ah, no, que por eso es que tú no estás sonando aquí, oiga, mi hermano, yo estoy asegurado, eso es algún artista aquí que tienen que estar como con una desesperación, no hay que estar con su desesperación, mi hermano, si usted está asegurado y usted está cómodo, y usted es feliz como usted, usted no tiene que estar desesperado por nadie, váyase la miel de usted, váyase la miel de usted, váyase la miel de usted, y usted le hay atrás y también váyase la miel de, que tanta miel de, que tantas decoraciones de, para usted manda una miel de una gente, tú me entiendes, si yo, cuando yo voy a colocar algo, yo lo coloco atento a mí, tú sabes, y aquí, si yo quisiera colocar también, y atento a los, los fanáticos ratas, ay muchachos, pero yo agarré y le tiro droga, seso y rock and roll, ese disco, y eso yo lo pego, de un día para otro, créeme, y tú sabes que yo nunca tuve un disco, en mi línea del violador de conejo, cruzado de mala palabra, que yo no te dijera que lo iba a pegar, que no lo pegara, y tú lo sabes, yo lo tiraba, yo hubiese tirado droga, ese señor rock and roll, y eso hubiese sido, porque no están pegando, los últimos temas, si duro, si, los últimos, tú crees, tú entiendes que si, claro que si, aquí no, porque yo no trabajo en mi disco aquí, yo voy a estar perdiendo mi dinero así, y como tú me dices, cuando no hay nada, funciona, cuando yo genero millones de pesos, a nivel digital, es que yo trabajo digital, a lo que yo no trabajo así, yo no voy a estar, di que, di que tirando mi dinero así, di que para que, mañana vengan dos, tres fanáticos, énfasis abatido, entonces, di que como que yo tenga que tantilla, di que, di que yo verme como artista, di que, di que mi música, y mi talento, se encasillan, tres sesenta fanáticos ratas, yo no puedo hacer eso, entonces tú, sacrificaste, los shows en vivo, y todo eso, por el streaming, estamos en la era digital, yo sacrifique los shows, y todo, para vivir una vida más pacífica, y para generar dinero, de manera constante, y segura, con los fanáticos que son, que están haciendo mal, los muchachones aquí, están dando vuelta en círculo, la mayoría, y cuando hablo de vuelta en círculo, hablo sobre, los mismos ejemplos, yo no digo que tú no puedas pautar, sobre pal, con uno que otro DJ, que sean pana tuyo, pero, el primero que tiene que saber, la primera determinación, para tú emprender algo, tú tienes que saber, que la primera determinación, eres tú, el primer empuje, el primer, yo voy a ser el primer, yo soy, el primer, vamos allá, eres tú, entonces tú no puedes creer, ni puedes permitir, que alguien te diga, di que, no, si nosotros tú no eres nadie, no, no, espérate, 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 que si mi sacrificio, yo no fuera yo, y tú no me conocieras, espérate, si mi, tú no tuvieras el frente, de quien tú estás viendo, ahora mismo, tú me estás entendiendo, entonces aquí, como que se deja menopreciar mucho, dejan como, dejan como que, le bajen el autoestima, todo el mundo, quiere hacerse dueño, del talento del otro, de la carrera del otro, entonces aquí, los urbanos, en su mayoría, tienen que ponerle un stop, para eso, de que, de que fulanito, de que porque tengo un variado, fulanito porque tengo unos platos, fulanito porque toque, no, tú no vas a sonar aquí donde nosotros toquemos, váyese de ahí, mi hermano, váyese a la mierda, no me suene, que me importa a mí, usted me está entendiendo, o sea, ah, énfasis, tú eres mío, ah, no, tú eres mío, tú no eres mío, váyese de ahí, usted no es mío, entonces, muévasse de ahí, me está entendiendo, o sea, tú eres mío, si yo soy tuyo, y si yo soy tuyo, tú eres mío, y si no, váyese de ahí, ¿está entendiendo? ¿Quién es el jefe del movimiento? ¿Quién es el maduro ahora mismo, para ti? No hay jefe en el movimiento todavía. ¿Que no hay? No, no lo hay todavía. ¿Por qué tú dices eso? Sin discriminar, ni nada, eso no, no hay de que jefe así, es que no, eso tampoco se puede ver así, eso no hay, eso, eso todavía, eso todavía, eso hay que tomar un tiempo, para uno poder terminar, de que fulano es el jefe, tú sabes, hay que esperar, hay que trabajar más tiempo, hay que evolucionar, hay que hacer un sinfín de vainas, no es simplemente por tú colaborar con 50 mil tigres, es que hay que, hay que ver hasta dónde tú, tú conectas los frutos de lo que tú haces, y hasta dónde tú los llevas, tú sabes, qué tanto es tu cosecha, entonces, no es simplemente, y que tengo la cosecha en la mano, no, vamos a ver qué tanto tú la multiplicas, tú me estás entendiendo, entonces, eso todavía falta, falta muchas cosas, para uno poder determinar quién es y quién no. Todo el mundo tiene sus vacíos, en lo personal, ¿cuáles vacíos tienes tú, si es que tienes? ¿Vacíos? Sí, vacíos, algo que la vida tú entiendes que no lograste, o que no vas a lograr, o que la vaina va a cruzar, sí. Es que yo he logrado todo lo que yo he querido, ¿no tienes vacío tú? Lo único, yo no tengo vacío, yo tengo temores, ¿cuáles temores tienes tú? Yo le tengo miedo a, a la muerte, a perder mi alma, eso es algo que la gente lo vería como, algo estúpido, ¿perder tu arma? Sí, perder mi alma, claro. ¿Cómo así? Sí, la salvación eterna, claro, sí, a eso sí yo le tengo miedo, le tengo miedo hasta la muerte, por mis hijas, porque, por eso yo estoy trabajando para asegurar el futuro de mis hijas, a mí me gustaría estar eternamente al lado de mis hijas, siempre, entonces, porque mis hijas fueron el motor para yo ser quien yo soy hoy, cambiar las cosas negativas que yo era antes, y las cosas que yo proyectaba, que yo sé que, que yo quiero que mis hijas vean la cosa de otra perspectiva, y que yo no me sentiría bien, ejemplo, viendo a la hija mía con un cigarrillo, por eso lo dejé, viendo a la hija mía cantándome, ejemplo, John Pialo, por eso no canto así, ¿ya me entiendes? Yo puedo, tú sabes, yo tengo que tener ejemplos para corregir, entonces, le tengo como un poco de temor, al dejar sola a mis hijas, porque para mí eso como, son como lo más sagrado, yo soy loco con las hijas mías, y le tengo miedo a eso, al asunto de perder mi alma, eso sí, eso es delicado. ¿En el amor cómo te va? Excelente, sí, en el amor me va bien. ¿Vas a seguir? A mí me va excelentemente bien en el amor, ahora más, me va bien. ¿Ahora más cómo? Sí, me va bien, porque es que, yo soy un chamaquito sexy a los focos, es un chamaquito sexy, yo soy un tipo pacífico, es que yo, que lo que yo, es que la mujer que está conmigo, tiene que arrodillarse, y poner un, hacer un altar a Dios, con chivo, y con todo, y llevarle todos los días en la mañana, porque, ¿qué es lo que yo soy? Yo soy un tipo que es lo que aporta de manera positiva, yo soy un tipo que si por mí es la mujer con la que yo estoy, que no trabaje, aunque, si quiere trabajar, por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú sí? ¿El negocio? Sí, yo soy un tipo que yo soy a como tú quieres que yo sea, ahora, yo exijo, así como yo, yo lo único que exijo es que me respeten, ¿tú me entiendes? Y ya, yo no soy amante a estar saliendo, es difícil, tú me dedique, ¿vía énfasis en una discoteca? No creo, ¿vía énfasis allí? No creo, ¿vía énfasis allí? ¿Dónde me pueden ver? En la iglesia, me pueden ver a mí, me pueden ver en la piscina, donde yo, ¿sabes? Me pueden ver jugando a baquebol, en cualquier cancha, yo a veces me demonto, veo una cancha y me pongo los bolos y le doy, ¿sabes? Pero, pero no de que divagando, ni por ahí, no, o sea, la mujer, yo, yo soy un tipo tranquilo, yo me conformo viendo películas en mi casa, sentado en el balcón de mi casa, vamos a llegar allí, tú sabes, vamos a cenar así, vamos a cenar un día, un resort, vámonos de resort tres días, vaina así, esa es la vida mía. ¿Qué proyectos en carpeta tienes, que vienen por ahí? El próximo 20 de septiembre, sale el tema, Tu Perro How con John Zeta. ¿Cómo se llama? Tu Perro How. Tu Perro How. Yes. Con John Zeta. Yes. ¿Cómo se da con John Zeta? Ese tema con John Zeta se dio, son dos locos juntos. Gracias a Enrique Medina, de Famosos Backstage. ¿Qué? Sí, que también me ha relacionado al público. Él, esa colaboración se dio gracias a él, él hizo las conexiones, y se dio bien, la colaboración bien, él sale con todo el video el próximo 20, sale en todas las tiendas digitales, y el video sale en YouTube. ¿Cómo fue la experiencia? Bien, pero sí, que esa es otra cosa, pues yo soy quiquilloso, yo no salgo en colaboración, ejemplo, que no pregone lo que yo pregono, ejemplo, entonces, la colaboración, ejemplo, con John Zeta, ese tipo tiene un talento, oye, ese tipo despliega humildad por un tubo, ese tipo está bien, y el equipo de trabajo excelente, de ese tipo, yo no te puedo decir nada malo, y Boy Wonder, bien, tú sabes, uno tuvo su vainita, tú sabes, porque uno quiere tirar el disco, uno está, tú sabes, con su desesperación, vamos a esto, pero sí te puedo decir que esa gente, independientemente de, excelente, pero, ejemplo, con la canción, John Zeta había montado un verso, agresivísimo, tengo la mori y el cristal, soy un enfo homosexual, tengo la vaina para fumar, una vaina muchacho, una vaina, pero tú, 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 tú quieres predicar con el ejemplo, tú le aceptaste esa letra, qué pasa, no, yo le dije, John, tú sabes, bien, pero esa letra no, tienes que quitar eso, porque, ese disco no me gustaría que yo ponga ese disco a todo volumen en mi casa, y que la ciudad ya lo escuchen, ese disco no está bien, entonces, lo mejor de todo, y eso fue increíble, tú sabes de lo que carecen, eh, la mayoría de, de, de artistas, el tipo no se incomodó, ni sé que yo, ah, no, no, espérate, está bien, no, vamos a cambiarlo, vamos a darle, oye, una humildad, yo me sentí bien, bien, y el tipo humildemente cambió el verso, y se adaptó, y, y hicimos un disco limpio, limpio, un disco bonito, un disco chilling, una vaina bien, una vaina bien, eso va a ser un disco loquísimo, porque realmente el disco está loco, pero sin tener que estar saliéndose de contexto, ¿me entiendes? ¿Qué te falta por lograr a ti, en lo profesional y en lo personal? En lo profesional, en lo profesional, ¿qué me falta por lograr? Sí, y en lo personal, lo que pasa es que yo dejo que las cosas pasen, yo no tengo realmente, di que, yo no tengo, di que eso, di que, o sea, yo lo que sí quiero es percibir, trimestral, te dije, como, 200 mil dólares, por ahí, ¿Ese es tu meta? No me mete, es una de las cosas que yo quiero, pero es que, yo te dije, yo la mayoría de cosas que yo he querido, yo le he hecho, ya yo he visto demasiado dinero, ya yo he, en mi tiempo de descarreo, hace como, como 10 años, yo estuve con todas las mujeres que a mí me dio la gana, ahora yo hago lo que a mí me da la gana, lo que pasa es que, lo que a mí me da la gana es paz, tranquilidad ahora mismo, compartir con los muchachos por mi sector, eso es lo que a mí me da la gana, pero yo creo que nada así, ahora mismo en particular, y en lo personal, en lo personal, yo te hablé en el plano profesional, en el plano personal, igual, que nada, igual, yo estoy bien, que se yo, los gastos tuyos, ¿cuántas rondas? ¿gatas cuartos? ¿tú gatas mucho cuartos? No, realmente no, mis ingresos están muy por encima de mis gastos, muy, porque yo, ¿qué yo gato? que yo lo que paro es en la piscina, en la cancha, y, y yo ni siquiera, bueno, yo gato más en traje, en disfraje, que en ropa, yo tengo, yo estoy pensando hasta por una tienda de disfraje, pero no, yo que yo no tengo di que gasto así, vaina, no, buen crédito que tengo, presta muy vaina, pero que no, muchachos, mi entrada está muy por encima, pero por mucho de los gastos, realmente, así que por esa parte estoy conforme, no, no es tan complicado, ¿qué odias tú? ¿en qué sentido? general, general, ¿qué te digo, Focker? estoy buscando, y realmente, es que no se puede odiar, Focker, dice la Biblia, ¿qué voy a odiar yo, Focker? yo no odio nada, hay cosas que no me agradan, que no me gustan, pero di que odiar, ¿no? yo no, yo no, en algún momento, ¿has pensado en volver a usar droga? está loco, está loco, ¿qué te ha mantenido firme, según tú? ¿te haría un doping? sí, claro que sí, lo primero que me ha mantenido firme, eso yo mismo, es que no, es que si yo quisiera hueler, yo estuviera hueliendo hace rato, yo no te dije ahorita, ojalá yo, yo me hubiese, si yo estuviese hueliendo, oye, el género de aquí, estuviese en pila, porque eso dije, no, yo no puedo fumar, no, si yo estuviera en la entrevista, yo lo que huelo muchísimo en la entrevista, dijera yo así mismo, ¿qué es lo que si, por un tubo y siete llaves, eso es lo mío, todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? no, eso con los vídeos, si un gramo, es que yo no caigo preso por un gramo, yo lo que estoy huelillo, ¿qué pasa? si yo quisiera, ¿entiendes? no, si yo quisiera, si fuera en el, tú imagínalo, un tipo loco, así, en el género, yo, énfasis, si el violador del conejo, en aquel tiempo, que hubiese venido con ese, y eso, que yo vine agresivo, pero, que yo soy muy claro, yo creo como que aquí a veces, como que la gente quiere tapar demasiada vaina innecesaria, no hay que tapar tanto, si ustedes se fuma su hierba, fuma su hierba, pues es su vida, para si usted se compró un carro, de qué sé yo cuántos miles es su vida, para lo que uno es felicidad, para otro no, eso no importa, eso es lo que yo creo, ahora, yo lo que no apoyo, es convertir en ley, algo, que, 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 sabe, como que algo que puede ser, como que dañino, como para, para todos, o para unos, que para otros, tú sabes, ahora, de manera personal, haga lo que usted quiera, con su vida, ¿me entiendes? Eso es lo que yo creo. Una reflexión final, énfasis, para el pueblo, para el público. Una reflexión final. Sí. Una reflexión final. Sí. Bueno, yo lo más que, lo único que yo puedo decir, es, es, que cuando usted tiene identidad, las críticas, y, y, los haters, le saben a nada. Cuando usted tiene identidad, usted, una persona puede ser, puede decir, puede hablar, puede dañar, lo que quiera, y cuando usted tiene identidad, toda esa vaina, usted se la pasa por encima. yo siempre digo a mi, a mi, a mi entorno, a mi, a los pocos compañeros que tengo, mi gente, que lo mejor del mundo, es cuando usted sabe, que usted está bien, y que usted es, porque cuando usted sabe, que usted está bien, y que usted es, fulano puede decir lo que sea, sostenejo puede decir lo que sea, venga, no puede decir lo que sea, y usted no tiene que debatir, ni tiene que entrar en polémica, ni tiene, no, no, deje lo que pase por idiota, usted no sabe lo bonito que es, cuando usted ve que gente, quieren cuestionarlo, y quieren hablar mal de usted, y quieren decir que usted está en olla, que usted no tiene nada, que usted está batido, y usted bajo aire, tranquilo, acostado, usted sabiendo que usted tiene lo suyo, y que usted está bien, usted está viendo a estos estúpidos, hablando disparate, y comentando basura, la mayor satisfacción que usted se pueda dar, es usted dejar a los ignorantes, hablando, cuando una persona comienza a hablar disparate, siempre recuerde que usted tiene identidad, y que usted es usted, ahora usted sabe que, una persona puede hablar de usted, pero usted no puede hablar de ello, porque que usted no sabe, no entiende Foque, tú vas a hablar de mí, y si habla todo lo que tú quieras de mí, pero y tú quién eres, pues yo habla de esa, identidad, determinación, y olvídense del mundo, gracias énfasis, 20 de septiembre, el nuevo énfasis con, y, vengo con un tema con Mark B, ay, eso está necio, roce, agresivísimo, eso está necio, y vengo con otras colaboraciones también, para, para los que quieren apoyar, sabe, la apoyen, y los que no la quieren apoyar, se vayan a la mierda también, fácil, y ya eso es, dímelo, de lo foco, y no suena, ¡Gracias por ver!